Bienvenidos al primer vídeo de la guía de Dark Souls 3, donde vamos a ver cómo crear a nuestro personaje las nuevas mecánicas de Dark Souls 3 y jugaremos la zona inicial del juego, el cementerio de ceniza, derrotando al boss del tutorial Judex Gundy. Primero os explicaré cómo crear a nuestro personaje y qué regalo inicial elegir. Luego jugaremos la zona del cementerio de ceniza y comentaré las mecánicas del juego. Y por último nos enfrentaremos al primer boss del Dark Souls 3, Judex Gundy, un imponente guerrero que nos atacará con su alabarda. Hola amigos, bienvenidos al primer capítulo de la guía de Dark Souls 3, donde vamos a ver paso por paso todo lo que hay que saber para pasarse este juego. Al comienzo de este vídeo vamos a ver la introducción del juego, la cual ya lo he explicado con anterioridad en otro vídeo, el cual os voy a dejar en la descripción del vídeo. Así pues, si tenéis mucho interés en la historia del Dark Souls 3, os recomiendo que mireis dicho vídeo, ya que aquí explicaré la historia muy brevemente. ¡Vamos allá! Yes, indeed, it is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. Inventuring North, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades and the lords go without thrones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y a reclusivo lord de la profanía capital. Yung the giant. Yung the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is, that ash seek of embers. Acabamos de ver la introducción de Dark Souls 3 y el resumen sería el siguiente. La llama original se está apagando y por tanto la era de los dioses está en peligro. Las campanas del santuario de enlace de fuego repican para despertar a unos poderosísimos señores de la ceniza, los cuales están relacionados con el revivir de la llama original. Nosotros somos el no muerto elegido, el cual puede hacerse muy poderoso y tiene influencia en reavivar la llama original. Básicamente esto sería, aunque como os he dicho anteriormente, esto lo expliqué con mayor detalle en un vídeo del cual os he puesto en la descripción del vídeo. Y mientras creo el nombre de mi poderoso piromántico pirovazinga, tengo que recordaros que ya tenéis tres guías que os van a ayudar mucho si esta es vuestra primera aventura en Dark Souls 3. Podéis consultar en la descripción de este vídeo la guía de clases iniciales del Dark Souls 3, la guía de estadísticas y cómo subir de nivel en este juego, y también una guía de clases en la que explico cómo elegir la clase según tu estilo de juego. Por tanto, si queréis saber más sobre este tema, mirad esos vídeos y si no, centraros en este. El nombre, el sexo y la edad solamente influyen de manera estética, así que elegid lo que queráis. Las clases sí que son muy importantes para empezar a jugar el juego. Como veis podemos elegir entre muchas clases. El caballero es un personaje tanque, el mercenario maneja muy bien las armas de destreza, que son armas muy rápidas. Leen la descripción del juego y fijaros en su armamento. El guerrero es un ser muy poderoso que utiliza la fuerza para golpear con mucho poderío. El heraldo se trata de una mezcla entre clérigo sanador y guerrero, que puede usar también milagros para curarse. El ladrón es rápido, pero usa un arma de muy corto alcance para apuñalar a los enemigos por la espalda. Estoy yendo rápido, pero tened en cuenta que esto lo explicado con anterioridad en otras guías, así que podéis consultarlo. El asesino también es un ser muy rápido que va armado con un estoque y tiene unos hechizos para ocultarse. Tenemos también el hechicero, que domina la magia de almas y ataca a distancia. Es un ser débil, pero tiene la característica de matar a los enemigos desde muy lejos. El pirimántico va a ser la clase que voy a elegir, ya que es una mezcla entre guerrero y mago de fuego. Pero como os explicaré más adelante, no la recomiendo para principiantes, ya que es una clase que empieza muy débil. El clérigo es un guerrero especializado también en los milagros de curación, aunque no tiene tanto poderío como el heraldo. Y el marginado es un ser desnudo que va en pelotas y es la clase reto la cual suelen elegir los personajes con experiencia en la saga. Así que si comenzáis en este juego, no la elegáis. Al comienzo de nuestra aventura también podemos elegir un regalo, el cual va a tener algo de influencia y nos va a ayudar un poco en los comienzos, aunque tampoco es para tanto. El anillo de vida es una elección segura, ya que nos aumenta un poco los puntos de salud y esto nunca viene mal. La bendición divina se trata de una curación, pero como vamos a tener curaciones al comienzo del juego, no os la recomiendo. La bendición oculta es igual que la divina, pero restaura puntos de maná y tampoco os la recomiendo. La bomba incendiaria negra puede ser útil para matar a ciertos enemigos, ya que tiene bastante potencia, pero bueno, yo no voy a elegir este regalo. La gema de fuego sirve para mejorar armas de fuego y puede tener cierta utilidad, pero yo tampoco elegiría este regalo. El alma serrey sirve para conseguir muchas almas, aunque yo prefiero coger otros objetos. La moneda de oro oxidada sí que es útil, ya que aumenta los objetos obtenidos y si la usamos al comienzo del juego podemos conseguir buenas armas y armaduras que si no, no nos tocarían. El orbe del ojo rojo roto es solamente para jugadores expertos y para jugar pvp, y la joven rama blanca no sirve para gran cosa más que para fusionarse con el entorno. Voy a coger el anillo de vida, que me parece la opción más segura y ya no hay más características de mi personaje que influyan más que de manera estética, así que vamos a comenzar con nuestro piromántico la aventura. Mientras vemos nuestro despertar en el cementerio de ceniza, quiero volver a repetir que el piromántico me ha parecido una clase muy floja para comenzar este juego. En Dark Souls 1 era una clase muy poderosa, pero en este juego me ha parecido sumamente débil, sobre todo comparada con la clase del guerrero con la cual ya me he pasado el juego. Por tanto, en esta guía voy a usar al piromántico, porque tengo experiencia para pasarme el juego con esta clase y también porque me va a servir para explicaros las estrategias tanto con personajes a melee como con personajes a distancia. Pero no la recomiendo si sois principiantes, pero a mí me va a venir muy bien pues para matar dos pájaros de un tiro. Despertamos aquí y estos mensajes que hay en el suelo son el tutorial del Dark Souls 3. La gente experimentada estaréis acostumbrados con los mismos, pero si sois nuevos pues tenéis que leerlos y hacer lo que os diga para ir aprendiendo las mecánicas del juego. Ataque débil, R2, ataque fuerte. Como veis estoy haciendo lo que me dicen los mensajes. Es una forma un poco brusca de comenzar en el juego, pero tranquilos que poco a poco os iréis acostumbrando. Con el botón R3 podemos fijar al objetivo, lo cual es muy necesario, hay que dominar en este juego tanto el fijar a enemigos como el cambiar de objetivos, como también el hecho de desfijar enemigos. Aquí tenemos las opciones de esquivar, tanto rodar como pegar saltos hacia atrás son opciones muy útiles y la opción de correr. Todas estas acciones consumen la barra verde, las tres barras que hay arriba, la barra verde es la barra de estamina, la barra azul es la barra de mana y la barra roja es la barra de vida. Aquí hemos conseguido nuestra primera alma. Las almas son la moneda de cambio del juego y serían como los euros en Europa, sirven para comprar objetos, para subir de nivel. Así que si veis, si las consumimos pues aumentará el marcador debajo a la derecha, pero en este juego esto tiene un inconveniente, ya que cuando morimos las perdemos y si no somos capaces de recuperarlas en la misma partida, en el siguiente intento mejor dicho, pues las perderemos para siempre. Así que hay que consumirlas siempre que podamos. Ahí me deja un objeto, tranquilos que luego lo cogeremos. L1 que es la guardia, fundamental para los novatos ya que usar escudo simplifica mucho el juego. Dar al botón R1 por detrás le haremos un crítico al enemigo si le pillamos en el momento adecuado. Esto es muy muy útil contra enemigos que sean duros la verdad. Perfecto amigos, por cierto la clase piromántico tiene un escudo muy débil, que rápidamente habrá que cambiarlo, tiene un arma que no es muy poderosa y el problema que veo, que yo creo que lo han hecho mal los chicos de From Software que han creado el juego, es poner las piromancias que son sumamente débiles. Estos enemigos son muy fáciles y aunque yo aquí os voy a mostrar las distintas opciones que tenemos para manejar a nuestro personaje, lo suyo es darle un par de golpes débiles y a correr. Aquí tenemos el contraataque. El contraataque es muy útil contra enemigos duros, contra enemigos fáciles como estos, lo suyo es darle un par de golpes y go! Osea, para que vamos a arriesgar nuestra vida, fijaros si me están a punto de matar por intentar hacer un contraataque. Tened en cuenta que en este juego, a diferencia de Dark Souls 1, los enemigos cambian la velocidad de sus ataques y no es tan fácil hacerle contraataques, así que yo casi nunca los hago y no he tenido problemas en pasarme el juego. Así pues, no recomiendo hacer contraataques, salvo con ciertos enemigos previsibles y a ver si le hago un contraataque de una vez, que estoy quedando fatal, me va a matar toda la vida este enemigo, nada, no soy capaz. Por fin le hago un contraataque y tanto los contraataques como los ataques por la espalda son ataques críticos que quitan gran cantidad de vida. Perfecto, aquí cogemos nuestro primer frasco estus de ceniza. Hay dos tipos de frascos estus, los naranjas que son frascos estus que no reponen la vida y los azules que son frascos estus que no reponen el mana. Si vamos con un personaje solamente físico, nos interesará tener muchos frascos estus naranjas para reponer la vida. En cambio, si somos un personaje mágico, nos interesará tener tanto frascos naranjas como frascos azules para reponer vida y reponer mana. Nosotros tendremos que ver cuál es la cantidad que nos viene bien según nuestro estilo de juego. Perfecto amigos, pues ya veis que estoy perdiendo un montón de vida, pero bueno, básicamente es por no matar a los enemigos a chazo limpio. Y os recomiendo que miréis los distintos mensajes que hay en el suelo, yo he intentado reproducir lo que nos explican. Usar el arma a dos manos tiene una ventaja ya que hacemos más daño, aunque a cambio los golpes son un poco más lentos. También desequilibramos más, mejor dicho, y esto es muy importante. Este es el golpe especial que consume mana. Cada arma tiene un golpe especial asignado que va variando. En la descripción del arma vais a poder ver cuál es esta habilidad y es muy importante que dominéis vuestro arma, ya que en función de vuestro arma va a ser vuestro estilo de juego. Fijaros que la habilidad de lacha de mano es una que potencia los ataques y la habilidad de la llama de piromancia es hacer una combustión. El piromántico tiene dos magias de inicio, ya que una es lanzar una bola de fuego y otra es hacer una combustión. Aquí os estoy enseñando mi equipo, en el cual os tendréis que fijar en las estadísticas del mismo. Estos son los anillos que tenemos de partida con el piromántico y estas son las estadísticas. Como os he dicho anteriormente, en la descripción del vídeo os pongo el link a varios vídeos que hice antes de la salida del Dark Souls 3 y que os van a servir perfectamente para saber cómo son las distintas clases, cómo funcionan las estadísticas y comprenderlas a la perfección. Aquí vemos a la derecha el santuario de lacha de fuego, que es a donde nos vamos a dirigir y que es la zona donde vamos a poder encontrar a los mercaderes, a los herreros, vamos a poder subir de nivel y ahí se van a juntar también muchos NPCs que nos van a ayudar. Acabamos de sentarnos en la hoguera, que son los lugares de descanso donde se rellenan los frascos estos y la vida, y hemos conseguido también un nuevo gesto. Estos gestos sirven para comunicarnos con otros jugadores, pues si grabamos un vídeo en youtube como estoy haciendo yo, pues os puedo saludar, puedo hacer un grito de júbilo, en fin, sirven para expresarse, pero quitando eso no tiene mayor utilidad. Y ahora os voy a enseñar un enemigo muy duro del tutorial, el cual no recomiendo que matéis, salvo que ya tengáis experiencia en el juego, podéis venir más tarde y matarlo, se trata de un enemigo muy duro, mucho más duro que el boss del tutorial, así que si no tenéis experiencia os puede matar más de 10 o 20 veces, y bueno, simplemente que lo sepáis, yo lo voy a matar para completar esta zona y que quede mejor la guía. Bueno, voy a usar las piromancias, que ya os digo que me han parecido muy débiles, en Dark Souls 1 ayudaba muchísimo, pero aquí quita muy poca vida, y además no son muy rápidas de lanzar, así que realmente si sois novatos, coged la clase caballero, la clase guerrero y os va a ir mucho mejor. Fijaros en este mensaje que nos dice, da la vuelta, tened en cuenta que yo estoy jugando desconectados, si jugáis conectados va a haber mensajes de otros jugadores que os pueden engañar, pero yo como estoy jugando desconectados estos mensajes son de la máquina, son de los desarrolladores del juego, y si nos dicen esto es por algo, tampoco nos trolean hasta tal punto los desarrolladores del juego. Y aquí tenemos a este lagarto de cristal, me potencio y vamos a luchar contra él. Entonces es un boss muy duro que nos va a matar de dos o tres golpes, hay que dominar tanto el uso del escudo, sobre todo si tenéis una clase que empiece con un buen porcentaje, con un buen escudo mejor dicho. Fijaros que me he cubierto de ese golpe y me han quitado un cuarto de vida cubriéndome del golpe, o sea mi escudo es una auténtica basura el escudo del piromántico, no vale para nada. Es mejor no usarlo, por lo que ya no es una clase muy recomendada para comenzar, aunque más adelante podemos conseguir escudos que nos protejan del 100% del daño físico, y esto va a ser en las primeras zonas, así que no os preocupéis si os gusta esta clase. Os voy a enseñar cómo funcionan las piromancias y estas sirven para atacar a distancia, pero son lentas, así que tenéis que esperar a que el enemigo haya atacado. Fijaros que este enemigo como es bastante duro no le quitamos gran cosa con las piromancias, así que tardaríamos una eternidad en matarle y además esos cristalitos que lanza le protegen contra el ataque de las piromancias. Así pues me pongo el arma a dos manos y lo voy a matar como lo hace un poco la gente que tiene mayor experiencia, que es esquivando y golpeándole sin parar. Además en este juego hay una característica muy curiosa y es que si golpeamos un enemigo muchas veces le atontamos y se queda vulnerable a un ataque crítico que le quitará gran cantidad de vida. Ya me he quedado sin frascos de recuperación de vida y estoy muy jorobado, así que puedo morir. Os aviso que en este tutorial puedo morir, ya que no es tan tan fácil como otros tutoriales de la saga. Y estoy haciendo esta habilidad para potenciar mi arma y quitar muchísimo. Fijaros que no quito gran cosa, la verdad es que esta clase ya os digo que me ha parecido sumamente débil. Estoy a un golpe de morir, así que si muero por lo menos os haréis unas risas que ya sé que os encanta verme morir. Pero le he atontado y le doy un golpe crítico, fijaros que le quito gran cantidad de vida y aprovechar los golpes críticos ya que ayuda muchísimo tanto contra enemigos duros como estos como contra voces. Si somos insistentes y atacamos a los enemigos sin parar, el juego nos va a premiar y nos va a permitir hacerle una gran cantidad de daño a los enemigos. Os lo digo por experiencia, hay bosses muy difíciles que si les golpeamos sin parar les podemos quitar un tercio de vida de un sopedón. Así que este juego premia la agresividad, en caso de duda y si un boss os cuesta atacar sin parar. Este enemigo nos da un material de mejora bastante avanzado que no podemos usar al comienzo del juego, pero que nos va a ser útil en el futuro. Yo os digo que es un enemigo que está pensado para trolear un poquito, pero que tenéis que enfrentaros a él más adelante. A cambio nos da unas buenas almas que las podemos usar para subir a nuestro personaje bastante al comienzo de nuestra aventura y por tanto si dominamos el juego nos viene muy bien matarlo. Evidentemente todos los que tengáis experiencia en este juego seguro que habéis acabado contra este enemigo, pero me podéis decir en comentarios cuántas veces os ha matado, ya que a mí por lo menos me mató una vez la primera vez que jugué a este juego. Y eso que estaba jugando con la clase guerrero, que es mucho mejor que la del piromántico. Pues nada, vamos a descansar en la hoguera, a reponer fuerzas y fijaros en los gráficos del juego que son increíbles. La ambientación sin duda es la mejor de todos los juegos de la saga hasta el momento. Entonces ahora vamos a recorrer una pequeña zona donde hay unos objetos, alguno de interés, vamos a matar a los enemigos y ahora los voy a matar de forma práctica para que veáis un poco cómo se juega, porque una cosa es la teoría que os he explicado y otra cosa es un poco cómo se juega de forma práctica. Vais a ver que aquí os quería mostrar las piromancias, pero como no puedo seleccionar a estos enemigos porque están un poco atontados, pues nada. Pero bueno, fijaros que hay que moverse rápido, golpear primero antes de que nos golpee los enemigos, son bastante rápidos y el juego prima el ataque rápido. Aquí estaba por equivocación, ya que no tenía mucha práctica en el uso de las piromancias, pues estaba dándole al botón L2 y por eso estaba haciendo la piromancia de combustión. Pero fijaros que poco quita, realmente es que quita menos que el hacha, no tiene mucho sentido, realmente para mí esto es un fallo de diseño. Me gustaría que me dijerais en comentarios los que hayáis jugado a la saga, pues que os parece esto? Hombre, desde luego que luego se podrá potenciar, pero que las piromancias quiten tan poco hacen que este personaje pues tenga poca autoridad al comienzo del juego. Porque al fin y al cabo las piromancias son para compensar la mala armadura y el mal arma y equipo que tiene este personaje, así que no entiendo nada. Bueno, aquí hay que hacer este salto, podemos aprender la mecánica del salto y aquí nos van a enseñar la mecánica de caer encima de un enemigo y golpearle, lo cual le hace muchísimo daño. Siempre que estéis encima de un enemigo, caerle encima de la cabeza y dejarle en dos dimensiones, ya que esto viene súper bien. De todas formas voy a volver a hacer ese salto, ya que ese objeto era un objeto de mejora muy importante y en este juego no hay que saltar mucho, salvo en algunas zonas. Aunque algunos objetos secretos se consiguen saltando, así que como curiosidad os diré que cuando yo me pasé Dark Souls 1 no sabía saltar, me pasé todo el juego y no sabía saltar, pero fui capaz de hacerlo. Así que bueno, un detalle curioso, Dark Souls 1 se podía pasar sin saltar en ningún momento y este no sé si se puede pasar sin saltar, porque no me acuerdo si en alguna zona hay que hacer algún salto, pero Dark Souls 1 se podía hacerlo. Que bueno, en fin, la verdad es que cuando uno empieza pues tampoco domina el juego. Bueno, aquí me está haciendo un poco la picha un lío por el tema de que digo, joder, pero por qué no estoy lanzando las piromancias bien y era porque está pulsando el botón L2. Claro, yo está, realmente hay dos formas de piromancia, o sea tenemos la piromancia a distancia y la gran combustión, que es la que estoy usando repetidas veces. La gran combustión se lanza con L2 y la piromancia a distancia, la bola de fuego se lanza con L1. Aquí ya me di cuenta de mi error y comencé a lanzar las piromancias que como veis son muy lentas y como no quitan mucho, pues en fin, habrá que mejorar a nuestro personaje para poder usarlas. Y ya en el futuro pues ya haré vídeos explicando la viabilidad de estas piromancias. Por ejemplo, estas bombas, pues para un personaje que sea guerrero, que no use mana, pues tienen una utilidad parecida a las piromancias. Podemos lanzarlas a distancia, lo único que son consumibles y se acaban. Son muy útiles contra los bosses iniciales, así que usadlas al comienzo del juego, ya que más adelante, como siempre hacen el mismo daño, no escalan con ninguna estadística, pues más adelante no os van a servir de nada. Pues bueno, vamos a realizar ese salto, vamos a guardar en la hoguera y nos vamos a enfrentar al primer boss, que es un boss bastante duro para principiantes y que es un boss que me puede matar, ya que tiene un set de movimientos bastante dinámico. La verdad es que me ha gustado mucho, un boss muy muy guapo con un diseño increíble y os voy a explicar cómo matarlo, tanto como un personaje a melee como con un personaje a distancia. Acabamos de coger algo que es muy útil, ya que sirve para reforzar las armas a más 3. Cada vez que reforzamos un arma, aumenta el daño del arma un 10%, esto supone muchísimo. Tened en cuenta que si vuestro arma hace 100 de daño, pues va a hacer 110, esto se va a notar muchísimo, ya que vamos a matar a los enemigos mucho más rápido, así que hay que mejorar el arma lo más rápido posible. ¿Cómo mejoramos las armas? Pues muy sencillo, lo explicaré en el siguiente capítulo, pero tenemos que tener ciertas armas para pagar al herredo, el cual está en la siguiente zona, y también tener materiales de mejora de armas, que son las titanitas. Hay distintos tipos de titanitas y los fragmentos de titanitas son las titanitas más débiles y que sirven para mejorar las armas de 0 a más 3. El arma se puede mejorar a más 10, y bueno, ya lo iremos viendo, estoy aquí hablando, contándoos todas mis experiencias del juego, y espero que os sea útil. Y os tengo que decir que os pediría que apoyaseis esta guía si queréis que suba más y más capítulos, ya que habiendo tanto contenido que puedes subir de Dark Souls 3, pues si veo que una serie nos divierte, pues dejaré de subirla. Ahora sí no voy a borrar estos capítulos, ya que creo que os van a ser de mucha utilidad. Vamos a retirar la espada para comenzar este combate, y si tenéis un buen escudo, os recomiendo que os cubráis contra este enemigo, ya que eso os va a facilitar mucho la estrategia de combate. Os voy a enseñar cómo matarlo tanto usando armas a corta distancia, como hechizos desde lejos, si somos, por ejemplo, magos. ¿Qué os voy a comentar? Pues bueno, hay distintas formas de enfocar a un enemigo. Si tenemos bastante práctica, podemos usar el esquivar, pero realmente es difícil esquivar si no tenemos habilidad, porque estos juegos los enemigos no son muy previsibles y no es fácil hacerlo. Así que lo de esquivar es más si sois expertos. Entonces os recomiendo que uséis escudo, pero ¿cuál es el problema de la clase piromántica? Pues que ya veis que aunque me proteja, pues me quitan bastante. Pero hay muchas clases como el caballero, el guerrero, que nos podemos proteger y el boss nos va a quitar muy, muy poco. Fijaros que le ha tontado al enemigo y ahí le podría haber hecho un crítico si me acerco a él y le doy con el botón L1. Entonces bueno, ahora os voy a enseñar las piromancias. Atentos que cuando este boss llegue al 50% de la vida se va a transformar en otro ser. Y ya veis que las piromancias hay que usarlas a distancia cuando el boss haya atacado. Y bueno, realmente no es tan mal, le quitan bastante vida. Pero ahora cuando pasa a la segunda fase, alcanza un gigantesco rango este enemigo. Fijaros a qué distancia me está pegando. Y casualmente la estrategia para derrotarlo es estar cerca de él. Encima es muy agresivo. Así que yo os digo que el piromántico me ha parecido un auténtico fiasco comparado con el caballero guerrero, que son clases mucho más poderosas al comienzo del juego. En fin, puedo morir, pero bueno, espero no morir. Me voy a acercar a él y cubriéndome voy a intentar quitarle el resto de la vida, ya que la táctica para matarle es ponerse detrás de él y cubriéndonos ir golpeándole. Ahí he hecho mal el timing, he golpeado cuando me tenía que cubrir. Estoy muy jodido, encima ya me queda muy poca vida, así que tengo que esquivar. Y realmente este boss no tiene mucha vida, así que hay que ser agresivo. ¡Y no! ¡Qué manqueo! ¡Me ha caído encima! ¡Qué paquete! ¡Paquete supremo! ¡No! ¡Qué mal he quedado! Hago una guía y muero contra el boss del tutorial. Bueno, no pasa nada porque ahora os voy a enseñar cómo lo mataría si estuviera jugando de forma normal. Entonces voy a recuperar las almas, que son un montón, y la voy a matar como lo mataría yo. Pero esto ya es una versión de cuando tienes más experiencia en los juegos. Me pongo el arma a dos manos y voy a repartir a diestro y sinistro aprovechando la movilidad. Cuando acabe su set de movimientos, que suele ser de dos golpes, le damos uno o dos golpes y luego nos apartamos. Así pues, aunque haga movimientos bastante erráticos, le podremos golpear sin problemas. Aún así, ya veréis que me caza. Joder, porque es que tiene unos golpes que a veces son difíciles de esquivar, pero bueno, vais a ver que sufro mucho menos que cuando he usado la mano piromática. En fin, que voy a morir otra vez. ¡Oh Dios mío! Estaba un golpe de morir. Realmente es un boss bastante duro para ser el primero y os recomiendo que seáis agresivos. Que uséis escudo si tenéis un buen escudo y si no, pues aprender a esquivar, aunque es un boss difícil de esquivar, curiosamente. La verdad es que los bosses en este juego son muy dinámicos. Hay que golpearle muchas veces. Aquí fijaros como le pillo la espalda y a golpearle. Cuando haga sus golpes de dos en dos, le golpeamos, empieza la transformación, le cojo la espalda. Ya que si estamos detrás del buff hayan muchísimos golpes. Le atonto, hay que aprovechar para hacerle un golpe crítico desde delante con L1 o seguir golpeándole. Aquí he rodado bien, pues seguimos pillándole la espalda. Ya veis que le estoy dando una buena paliza. Me estoy pengando de lo que me ha humillado anteriormente. Pero bueno, me ha venido muy bien para explicaros cómo se juega. Y ya veis que si sois súper agresivos, le cogeis la espalda, pues le matáis súper rápido. Yudekskundir ha muerto y nos ha dado esta espada en espiral, que es un objeto que hay que usar a continuación en el santuario. Y que os explicaré en el siguiente capítulo, ya que ya vamos un montón de minutos y no quiero que os aburráis. Bien, voy a descansar aquí. Os voy a enseñar un poco la descripción de la espada y deciros que si tenéis dudas, pues que ponerlas en comentarios. E intentaré responderlas o si no otros suscriptores que son muy majos y que tienen mucha experiencia, lo harán por mí. Ya que me ayudan un montón. Espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo. No os olvidéis de apoyar esta guía si queréis más capítulos. Llevan muchísimo trabajo estos capítulos. Pero la verdad es que sois muy agradecidos y la gente los disfruto un montón. Pero bueno, me despido y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta luego.